¡Bum, bum, bien, me exhortai! ¡Don't f*** with me! ¡Yeah, homies! Vamos a patinar un rato y de aquí no vamos a ir a darle. ¡Se va a poner bueno! ¡Suscríbete al canal! Y vamos a hacer unos wild rides, voy a ver si salen algún par de clips, así que vamos a ver qué onda. Bien, en banda llegamos al spot. Como pueden ver es esta barda que está bastante perrona. Por ahí adentro como que hay música norteña. Esto es el aniversario de algún difunto. Pero pues vamos a ver qué trucos salen aquí. ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es difícil con tantos carros porque te desconcentras, sientes que te va a atropellar. Aparte está lleno de vidrios aquí. Pero bueno, vamos a ver si sale un wild ride 180. ¡Suscríbete al canal! Pues esta banda la verdad es que no se puede hacer mucho aquí, está lleno de carros, el problema es que todos manejan como locos aquí, se meten al otro carril, sabes, entonces, pues, si se va a complicar hacer el Walrad 180 así perfecto, pero me salió bien y me gustó, así que vamos a seguirle dando, hay que buscar más spots. Por aquí un nuevo sabor de aguas y el, que novedosos, la verdad es que soy un poco frustrante porque está haciendo un sol de los mil cabrones demonios, si a ese sol le agregas que también el tráfico, de hecho también pasó una patrulla, pero parece no, no se interesaron mucho en mí y eso es bueno, pero vamos a entregar la sudadera. Pues bien banda, el tráfico está de locos aquí en Guadalajara, es domingo, pero parece un puto día entre semana, la verdad es que está muy pesado, el calor está bien cabrón, como 32, 33 grados, yo sé que en algunas ciudades de México hace más calor, pero aquí no estamos acostumbrados a esa mamada, por lo general estamos entre los 25, 26, es un buen clima, pero ahorita se siente el calor con todo, no hay nubes, está el sol bien cabrón. Y bueno, con este pinche calor lo único que pasa es que tengo una lesión cervical y como que, no sé, con el calor me, el calor y el aire me duele wey, entonces voy a ver qué trucos alcanzo a grabar hoy. Te quiero grabar cuando te la entrego wey, porque luego la gente piensa que no es real, pero tienes que sonreír wey, así fingido wey. Está wey, deja ver si tengo unas calcas ahí. Pues bien, banda, aquí cerca hay un spot, hay una mini que acaban de hacer, bueno, no sé cuándo la hicieron, pero parece que es un spot de skate. Ya, si pueden ver, ahí está, es una tienda de skate, es una tienda de skate, creo que los conozco, ellos hacen o venden mucho longboard. Está muy pequeña esta mini, apenas se acaba la bici. Si a eso le agregas el calor, te mareas muy rápido aquí, pero bueno, está diseñado para patinetas, así que, no se puede ser muy exigente. ¿Qué es la caja wey? ¿Qué es la llanta? Y dije, no mames, ¿sí es? Este tifo está bien cabrón. Sí, este está hecho para skate. Este tifo está bien cabrón. Sí, este tifo está bien cabrón. ¡Yeah, perro! Lo logré, banda, lo logré después de mil intentos. Es que el deck está muy pequeño y luego tiene el tubo muy salido, pero bueno, está diseñado para skate, así que, ¡lo logré! Pues bien, banda, este sol estaba bastante asesino, así que decidí detenerme un rato, fui a comprar algunas bebidas porque ya me estoy deshidratando, de hecho, unos snacks. Este es bastante bueno para no deshidratarse, un poco de energía y mucha, 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 mucha agua para aguantar toda la pedaleada. Así que vamos a darle y después vamos a seguir grabando. Pues bien, banda, el día de hoy toca una sesión en el skatepark. Vamos a sacar algunos truquillos chidos, pero antes de eso estamos aquí chingándonos una pizza. Aquí está mi compa, el babuino, chocala puto, trae su gorra de boom, representando a la clica. Pues listo, banda, ya estamos aquí en el skatepark, ya tengo mi casco listo y vamos a ver, a sacar unas líneas, a ver qué chingados va a salir el día de hoy. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Listo, banda, ya quedó parchada la bicicleta. Se me poncho esta mañana, de hecho, no sé qué chingado sea, si es el aro o algo así. Pues bien, banda, traté de hacer un 360i lo más largo que pude. Pero lo quise intentar con la mochila, así que, pues no salió nada bien. Como que perdí el balance y me dio un golpe bastante chido en el codo y en la rodilla, así que, estoy pedaleando con dolor. Pues bueno, por acá pueden ver los recuentos de los daños, un golpe en la rodilla, el respon hasta acá y pues también el codo, todo madreado. ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! 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 ¡Kebebe! ¡Se va a caber el tenis, compas! ¡Bien! ¡Bien! ¡No hay espacio para la bici! por suerte aquí el tráfico es tanto que ya le bajaron la velocidad a todos pero no por mucho hay muchas opciones aquí tampoco creo que haya mucho para grabar por aquí nos vamos a meter a una construcción que está acá adelante verga no mames wey o sea he pasado en carro por aquí está bien difícil en bicicleta está 100 veces más difícil wey pues listo banda llegamos al spot esta es la avenida vallarta me parece pues por allá tienen una mini que estaba bastante grande es la primera vez que vengo aquí de hecho ya tiene como unos tres años que la construyeron nunca había venido y es porque estaba hasta la verga de mi casa pero bueno hoy pues decidí manejar hasta acá y vale la pena la verdad es que la mini está bastante chida por ahí anda un compa patinando el único problema con esta rampa y a esta hora y con este sol pues obviamente es el calor no hay nada de sombra aquí así que vamos a darle compas vamos a darle compas lo logré quise cerrar con un 360 pero bueno quedó la línea ya hecha creo que esto va a ser todo por hoy aquí odio tener que admitirlo banda pero creo que fue una pérdida de tiempo venir hasta acá con este calor pues bien banda contra mi voluntad le voy a dar porque está haciendo un calor infernal lo cierto que la rampa está bastante chida quizás debería haber venido de noche ya vámonos güey está bien duro el sol todo chido se acuerdan del arnés del otro video ya vieron para qué me sirve ahorita me sirvió para asegurar aquí la mochila es tan seguro que ni siquiera yo lo puedo sacar ya perro pues banda yo soy de los que odia dejar el spot con toda mi alma pero bueno a veces es mejor así tengo algunos planes en la noche y no puedo llegar todo mareado y quemado así que me voy a reservar esta salida por hoy y pues bueno banda mañana vamos a seguir grabando y pues ya veremos a ver que sale boom big blablabla big blablabla bol blablabla